Bien, vamos a continuar donde nos quedamos la última clase del miércoles en la que estuvimos revisando la descomposición en valores singulares, la cual le llamamos SVD por las siglas en inglés y pues vamos a ver unas cuantas propiedades de, más que propiedades vendrían a ser corolarios que se desprenden a partir del teorema de descomposición en valores singulares, pero pues son, terminan siendo una especie de propiedades de las matrices, producto de la existencia de esta propiedad de este teorema, pues la primera va a ser el corolario 2.4.2 de nuestro libro de referencia en el cual pues está planteado que si tenemos U transpuesta A por B igual a sigma, o sea tenemos la descomposición en valores singulares de A, y si esto es la descomposición, vamos a hacerlo la SVD, porque al final de cuentas descomposición en valores singulares es lo mismo, y es la descomposición en valores singulares de A, donde A es una matriz de M por N, y M es estrictamente mayor que N, perdón, estrictamente no, es mayor o igual, entonces, para ir desde igual a 1 hasta N, nosotros vamos a tener que A por B sub I va a ser igual a sigma sub I por U sub I, y A transpuesta por U sub I va a ser igual a sigma sub I por B sub I. Este es un corolario que surge a partir de esto, para visualizarlo, para comprobar o demostrar este corolario, pues prácticamente a partir de la descomposición en valores singulares, pues lo que habría que hacer es, por ejemplo para este primero, como U y B son matrices ortogonales, entonces si yo multiplico por U en ambos lados, me queda A por B, si planteamos B como o la particionamos en columnas, lo que tendríamos es que cada columna sería A por B sub I, y pues el resultado de visualizar por columnas U por sigma, son los sigma sub I por U sub I, es una comparación que hay que hacer, no muy complicada, la cual pues recomiendo que hagamos de forma individual, pues tenemos entonces esa propiedad, y resulta que el tener esto nos establece una relación que, o ponen las primeras piedras para una relación que hay entre la norma 2 de una matriz, y los eigen valores, o bueno perdón, los valores singulares, que es a través de los eigen valores de A por A transpuesta como tal, entonces, resulta que, en términos geométricos, los valores singulares de A, los valores singulares de A son las longitudes de los semiejes, de los semiejes del hiperelipsoide, hiperelipsoide E, donde este pues está definido como los, como los, a ver, como los X, en términos de tal cual, y, perdón, el hiperelipsoide estaría dado por, a por X, donde los X son de norma 1, norma 2, 1, con vectores unitarios en la norma 2, y pues por hiperelipsoide, es simplemente un elipsoide en RN, que se denomina como hiperelipsoide, y con los semiejes, pues sabemos que de, de geometría analítica, sabemos que los elipsoides, o elipses, para empezar en uno de 2D, pues las distancias, pues desde el centro, hacia el punto más alejado de cada una de las curvas que lo componen, pues se llama como, se llama semieje, en el caso del elipse, pues hay 2, semieje horizontal y vertical, y pues en el caso del elipsoide habrían, en este caso serían 3, ¿no? y, así entonces, en un hiperelipsoide, pues habría, y, una cantidad, a ver, una cantidad de N, si estamos en RN, entonces el hiperelipsoide tendría N semiejes, y, pues bueno, resulta que, si yo solamente coloco aquí, que es el conjunto de los X, a los cuales, son de norma 2 igual a 1, tendría un, una hipersfera, sin embargo, al multiplicarlo por A, lo que hago es aplicar una especie de deformamiento, y, pues ese, y, pues esa operación, geométricamente, lo que hace es degenerar el círculo a un elipsoide, eso es un interesante aspecto geométrico que, que podemos nosotros evidenciar, o que podemos nosotros interpretar a partir de, 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 de esto de acá arriba, ahora bien, la dirección, como estamos en RN, no hay algo como horizontal, vertical, horizontal, entonces lo que sucede es que, los, la dirección de los ejes, están dados por los U sub i, y el valor de los semiejes, están dados por este, recuerde que los U sub i, al ser parte de, o ser los columnas de una matriz, y, ortogonal, eso implica que los vectores U sub i, son de norma 1, entonces, el semieje como tal, sería la norma de este vector, la longitud del semieje, sería la norma de este vector, entonces, y, la norma de este vector sería, sigma sub i, que es un número positivo, bueno, mayor o igual que 0, en este caso positivo, menos de que sea, un hiperlipsoide degenerado, pero pues sería mayor o igual que 0, y U sub i, un vector unitario, entonces, esto como tal, constituye el semieje, la dirección y la longitud, a partir del centro del elipsoide, que en este caso, pues sería el origen, ok, vamos a ver, eso por un lado, pues esa era una de las consecuencias, de este corolario, por otro lado, veamos que, si yo hago el, a transpuesta por a, por b sub i, lo que yo obtengo, es sigma cuadrado, por b sub i, porque a por b sub i, es sigma, i, perdón, sigma i, hizo falta, sigma i por u sub i, y si multiplico eso, por a transpuesta, tendría otro sigma i, con lo cual quedaría sigma i cuadrado, por b sub i, entonces ven que interesante, que, resulta que, si tengo esta descomposición, en valores singulares, para, y para a, esos valores singulares, se convierten en la raíz cuadrada, de, los, eigen valores, de a transpuesta por a, porque vea que como este es el mismo b, que al inicio, pues este b sub i, se convierte en un eigen vector, y por lo tanto, esto sería un eigen valor, de a transpuesta por a, pero este sigma sub i, no es otra cosa, que el, que el valor singular de a, entonces, entonces hay una estrecha relación, entre los valores singulares, de una matriz, y, los eigen valores, de a transpuesta por a, sucede por otro lado, que si nosotros hacemos, a, por a transpuesta, por u sub i, el resultado es, sigma sub i cuadrado, también, pero por u sub i, entonces, pues, ahí tenemos también, esa relación, que no, los sigma sub i, no solamente son, la raíz cuadrada, de los eigen valores, de a transpuesta por a, sino también, de los eigen valores, de a por a transpuesta, ¿ok? Entonces, esa es la conexión, que habría entre, los, entre la descomposición, en valores singulares, y, los eigen sistemas, se le llamaría, a esa, a esa, a ese par, o eigen par, también se le llama, de, eigen valor, y eigen vector, entonces, tendríamos este, el eigen par, o eigen sistema, entonces, son una, una de las pocas consecuencias, perdón, una de las, varias consecuencias, de la descomposición, en valores singulares, además de eso, podríamos mencionar, el siguiente corolario, que es el 2.4.3, este, dice que si a, es una matriz, de m por n, y, entonces, resulta, que la norma, 2 de a, es sigma 1, lo cual, tiene perfecto sentido, porque, la norma 2 de a, es, la raíz cuadrada, de, el eigen, el eigen valor, o autovalor, más grande, de a, transpuesta por a, y, si recordamos, en la descomposición, de valores singulares, los signos sub i, ya estaban ordenados, el sigma 1, el más grande, entonces, el eigen valor, más grande, de a, transpuesta por a, es sigma 1, cuadrado, y, pues, si yo le tomo, raíz cuadrada, a eso, tenemos que, sigma 1, la norma 2 de a, y, y, por otro lado, este es un poco, más interesante, la norma de Frobenius de a, resulta ser igual, a la raíz cuadrada, de sigma 1 al cuadrado, más sigma 2 al cuadrado, hasta sigma p al cuadrado, donde ya sabemos que, sigma p, o donde p, es igual al mínimo, entre m y n, este último, pues, es un, un poco más, un poquito distinto, al anterior, pero, pues, si a se puede escribir, de esta forma, perdón, si a tiene, si queremos calcular, la norma de Frobenius de a, pues, a se puede escribir, de esta forma, solo que aquí, no está despejado, para a, pero también, es cierto, que si yo, aplico aquí, la norma de Frobenius, como U y B, son ortogonales, y en la norma 2 de, perdón, la norma de Frobenius de matrices, tenemos, invarianza ortogonal, pues, entonces, eso quedaría igual, a la norma de sigma, y la norma de sigma, que es una matriz, bueno, la norma de Frobenius, de sigma, que es una matriz diagonal, es exactamente este valor, se los digo en palabras, porque realmente, hacer los pasos, es muy sencillo, y pues, creo que con esa idea, lo podrían desarrollar, sin ningún tipo de problema, y pues, ya con eso, básicamente está, ahora, hay un detalle interesante, y es, que, si no me equivoco, la clase anterior también, y lo vimos, pero, en la clase anterior, vimos que pasaba, con la inversa de una matriz, cuando la perturbamos, cuando me perturbamos, un poco la matriz original, o sea, yo tengo una matriz, A, por ejemplo, y yo le añado una matriz E, que el E es, porque es como una matriz de error, es simplemente una perturbación, algo, con entradas, probablemente pequeñas, entonces, yo sé que A tiene una inversa, eso es lo que veíamos, en la clase anterior, yo sé que A tiene una inversa, y si yo la perturbo un poco, le sumo una matriz E, lo voy a escribir por acá, si tenemos una matriz A, esto ya es aparte del corolario, tenemos una matriz A, tiene inversa, ok, ahora que pasa, si yo le añado una matriz de error, o la perturbo, que es el término que se utilizaría, entonces, nosotros vimos como calcular, la inversa de esto, siempre que la norma de E, bueno, la norma de E, por ahí inversa creo que era, o si no al revés, fuese menor que 1, vimos como hacer en este caso, ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría ahora con los Eigen, perdón, con los valores singulares, de la matriz A, si yo conozco los valores singulares de A, ¿qué tanto podrían variar, si yo le agrego una matriz de perturbación, o una matriz de error, será que varían mucho, será que no tengo forma, de medir cómo variará, la respuesta es que en realidad sí, sabemos que tanto puede variar, un Eigen valor, perdón, que les iba a llamar Eigen valor, pero es un valor singular, son conceptos diferentes, ¿qué tanto puede variar, un valor singular, si yo, hago una perturbación, de una matriz, pues eso está en el corolario, 2.4.4, entonces tenemos nosotros, que si A es una matriz, de R, de entradas reales, de M por N, y E también, es una matriz de M por N, entonces, técnicamente, no vamos a saber exactamente, cuánto puede variar, cada Eigen valor, pero sí podemos acotar, un rango en el que puede estar, que es bastante interesante, aún así, resulta que el, mayor valor singular, de la matriz A, que, perdón, de la matriz A más C, que es la perturbada, la matriz con una perturbación, va a ser menor o igual, que, el Eigen valor, perdón, el valor singular, más grande de A, más la norma 2, de E, y por otro lado, el valor singular, más pequeño, de la matriz perturbada, va a ser mayor o igual, que el valor singular, más pequeño de A, menos la norma 2 de E, o sea que prácticamente, todos los valores singulares, de esta matriz perturbada, están entre estos dos números, entre, el valor singular, más pequeño de A, menos, la norma 2 de E, y el valor singular, más grande de A, más la norma 2 de E, definitivamente, conocer esto, nos ayuda, bastante, en el estudio, de perturbaciones, de operadores, o de matrices, porque sabemos, que los, los, los valores singulares, no van a explotar, por ahí, al añadirle una matriz, de error, entonces, dependiendo, de qué tan grande, sea este error, puede decir, de qué tan grande, sea la norma 2, de eso puede depender, que, este intervalo, sea muy grande, muy pequeño, porque imagínense, que el valor singular, más grande, fuese 1, y el más pequeño, fuese 1 medio, y si la norma 2, es de 1 medio también, pues prácticamente, todos los valores singulares, estarían entre 0, y 3 medios, pero ya si, la matriz de error, es de, es de, de norma 2, pues serían desde 0, hasta 3, digo desde 0, porque no podría haber, un valor singular, mayor, perdón, menor que 0, negativo, por definición, pero, definitivamente, dependiendo, de qué tan grande, sea la matriz de error, o esta perturbación, que le añadimos aquí, pues, tanto se va a alejar, de, los valores singulares, originales, y, tenemos esa propiedad, entonces, y, vamos a ver, siguiendo esta misma secuencia, vamos a ver, qué pasaría, con los valores singulares, de una matriz, si, yo, aumento la matriz, ¿cómo aumentarla? Bueno, seguramente, en los, en los cursos de álgebra lineal, como, el, como vectores y matrices, usted ha escuchado, sobre la, sobre la matriz aumentada, si usted tenía un sistema, de la forma, a x igual a b, y usted, unía el vector b, a la matriz, para ejecutar, operaciones de renglón, o para calcular la inversa, hacia la aumentada, con la identidad, y cosas así, a ese tipo de aumentado, me refiero, y pues esto es lo que establece, el corolario, 2.4.5, si, es una matriz, de m por n, y, z es un vector, en rm, con m, estrictamente, mayor que n, ahora sí, entonces, sucede, que si la matriz a, yo le aumento, una columna, y agrego el vector z, el eje en valor más grande, perdón, el valor singular más grande, de esta matriz aumentada, va a ser mayor o igual, que, el valor singular más grande, de la matriz a, o sea, que si yo a la matriz, le agrego otra columna más, eso va a ser, va a, va a ser imposible, de que eso me baje, el, el valor singular más grande, va a ser imposible, que haga, que lo haga más pequeño, lo único que tenemos seguro, es que, no lo va a hacer más pequeño, puede que lo incremente, o que se quede igual, pero no lo va a hacer más pequeño, L, y el valor singular más grande, claro, porque ahora resulta que, el valor singular más pequeño, de esta matriz aumentada, resulta que este sí, va a ser menor o igual, que el valor singular más pequeño, de A, entonces esto es lo que sucede, si nosotros agregamos columnas, a una matriz, ahora, que pasaría si agregamos filas, bueno, habría que hacer unos cuantos, arreglos, pero siempre que se cumpla, esta propiedad de aquí, tiene que ver más que todo, con el rango de una matriz, pero, ahora vamos a ver, pero bueno, tenemos este resultado de aquí, que es otro de los corolarios, o propiedades importantes, que se pueden derivar, a partir de, la descomposición, en valores singulares, y ahora, y, otra, relación interesante, u otra, propiedad interesante, que se puede derivar, a partir de la existencia, de la, de la descomposición, en valores singulares, es que si, a tiene exactamente, r valores singulares positivos, entonces, el rango de a, es igual a r, y no conformes con eso, resulta que, que el espacio nulo, de a, o el kernel, resulta ser, el espacio generado, por los vectores, de la matriz b, de la descomposición, en valores singulares, desde la posición, r más uno, hasta la n, por otro lado, de la matriz, el rango como, subespacio, sería el espacio generado, pero esta vez, de, los vectores, hasta r, un pequeño detalle, en el análisis, de lo que está diciendo, esta propiedad, corolario, es que si nosotros, tenemos una matriz, con exactamente, r valores singulares positivos, entonces, significaría, que los demás, van a ser negativos, no, ya estamos claros, de que, los, valores singulares, son mayores o iguales, que cero, eso significa, que el resto, va, decir, los otros, o ver, los otros, p menos r, donde p, es el mínimo, entre m y n, los otros, p menos r, valores singulares, pues van a ser iguales a cero, de ahí es de donde surge, que el, la dimensión del espacio nulo, pues, sea n menos r, sea n menos r, porque todos estos vectores, que generan el espacio nulo, son igualmente independientes, porque son parte de una matriz, ortogonal, entonces, pues, ahí estaría, aunque aquí, aquí, creo que haría falta, y aquí no, no se especifica, si la matriz A, es de m por n, o de, n por n, pero, pero en juzgar de lo que veo aquí, esta es una matriz cuadrada, tiene que ser cuadrada, porque si no, este no sería un p, sino que, un n, vamos a ver, vamos a ver, bueno, tal vez no es de m por n, pero sí, el número de filas, tiene que ser mayor, que el número de columnas, eso sí, m por n, m por n, con m mayor que n, puede ser mayor o igual, ahí sí lo veo, ok, ahora, hay un detalle interesante, y es que, existe una forma, de descomponer una matriz, aparte de la, mejor dicho, a partir de los valores singulares, se puede, de la descomposición, de valores singulares, nosotros podemos expresar una matriz, como una suma de matrices, de rango 1, y pues esto, es lo que establece, la siguiente propiedad, si tenemos una matriz, de m por n, y el rango de a, es igual a r, entonces lo que ocurre, es que nosotros podemos expresar, a la matriz a, como una suma, desde igual 1, hasta r, de sigma sub i, por u sub i, por b sub i, transpuesta, este sería un producto exterior, un producto, porque tenemos un vector columna, por un vector pila, es un producto exterior, y pues entonces, estamos escribiendo la matriz a, como una suma, de productos exteriores, y pues lo que habría que hacer, para comprobar esto es, pues hacer una, 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 adecuada, partición, de las matrices, y bueno, de la descomposición, en valores singulares de a, habría que hacer una partición, adecuada ahí, para poder, construir, esta, esta sumatoria, y pues bueno, sucede, que todos estos productos exteriores, tienen la particularidad, de ser matrices, de rango 1, es algo, que se puede verificar, que los productos exteriores, forman matrices, de rango 1, y pues entonces, estamos escribiendo a, como una suma, de r matrices, de rango 1, y pues tener matrices, de rango 1, es algo muy, muy práctico, sirve para bastantes cosas, porque el recíproco, también es cierto, toda matriz, de rango 1, se puede escribir, como un producto exterior, así que, es bastante útil, tener las matrices, o saber, que se puede expresar, una matriz, en términos de productos, exteriores, o suma, de matrices, de rango 1, y pues esto, nos lleva, finalmente, o sea, todos estos corolarios, que hemos ido, sacando, junto con la descomposición, de valores singulares, nos lleva, a esta otra propiedad, que lo que dice, es bastante interesante, este es el teorema, 2.4.8, vea que le ponemos, teorema y no corolario, porque tiene, una relevancia interesante, y es que si K, es menor que R, donde R, es el rango, de una matriz A, donde A, siempre es de M, por N, y además, debido al, a ver, debido a esta suma anterior, debido a este corolario anterior, nosotros podemos definir, la matriz A sub K, como la sumatoria, desde igual 1, hasta K, de sigma sub i, u sub i, b sub i, transpuesta, ok, si nosotros tenemos, todo esto, entonces, vea lo que sucede, el resultado, o la respuesta, de este problema, de minimización, donde lo que queremos minimizar, es la distancia, en norma 2, de A menos B, donde B, es una matriz, que cumple, que el rango de B, es igual a K, que el índice, donde las matrices B, se toman del conjunto, de matrices, que tienen, de M por N también, claro, para que se pueda hacer, esta resta, de rango K, resulta que va a ser igual, a la norma 2, de A menos, A sub K, y esto, a su vez, va a ser igual, a sigma, sub K sub 1, ver, y sin el cuadrado, porque el cuadrado, es elevar el cuadrado, listo, lo que está diciendo, es que el M, es bastante fuerte, está diciendo que, la matriz, de rango K, que son estas, la matriz, de rango K, que está más cerca, de la matriz A, es la que es de esta forma, a eso se refiere, con que la distancia mínima, que es esto de aquí, la distancia mínima, entre A, y la, y el conjunto de matrices, de rango K, es igual a la distancia, entre A, y, la matriz A sub K, y como esta matriz, A sub K, pertenece al conjunto, de matrices de rango K, entonces, en realidad, este, bueno, en términos, apropiados, sería, que A sub K, es el argumento, que minimiza, esta cantidad, en este conjunto, hasta que, la sub K, es el argumento, o el, la matriz, que consigue, el valor mínimo, de esta cantidad, y ese valor, pues es esto, y más aún, el teorema nos dice, que ese valor mínimo, es, el K más un, esimo valor singular, de la matriz A, se entera bastante fuerte, porque prácticamente, nos permite, aproximar, matrices, de cualquier rango, menor que el rango de A, a través de la descomposición, en valores singulares, realmente, es algo que, sumamente sorprendente, este resultado, que por cierto, el teorema se llama, teorema de, Enhart Jung, que se me olvidó, colocar el nombre, teorema de, Eckhart, Eckhart Jung, en resumen, si lo quieren recordar, así con palabras, es eso, que la matriz, más cercana, la matriz de rango K, menor que el rango, de una matriz A, la matriz más cercana, mejor dicho, la matriz más cercana, a A, la matriz, que me enredo un poco, lo que quiero decir es, la matriz de rango K, que más cerca, se encuentra de A, donde A tiene rango R, es la matriz A sub K, que tiene esta forma, y esa distancia, a la que se encuentra, la matriz A sub K, de la matriz A, es el, el valor singular, en la posición K más 1, y entonces, tenemos eso, y pues, creo que esas son, las principales propiedades, que queríamos revisar, hay un comentario más, acerca de este teorema, resulta que, el teorema, no, no exactamente el teorema, sino también, la matriz, A sub K, también, es la más cercana, en la norma, de Frodenius, pero el detalle aquí, es que, ya no va a cumplir esto, pero si es cierto, que es la más cercana, ok, entonces, ahora vamos a platicar, un poquito, sobre, la descomposición, SVD, pero, la descomposición, en valores singulares, pero, esto se llama, permítame, es que nos, creo que es la reducida, pero, déjenme corroborar, porque el nombre está en inglés, divien, me, 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 me. ¿Eh? Gracias. Sí, es la descomposición en valores singulares reducidas. SBD reducida. Y no hay que confundirlo porque hay otra, otra descomposición que eso no lo vamos a estudiar, pero que se llama SBD truncada o descomposición en valores singulares truncada, que esa es como la original, pero en lugar de considerar todos los valores singulares, consideramos solamente, o mejor dicho, en lugar de considerar toda la matriz, consideramos solo las primeras K columnas. Entonces no hay que confundirlo con esta porque es ligeramente diferente. Entonces, si A tiene esta descomposición en valores singulares, y es una matriz de M por N con N mayor o igual que N. Entonces resulta que A también puede escribirse como U sub 1 por sigma sub 1 por B transpuesta. donde resulta que U sub 1 es como la matriz U, pero solamente de las columnas 1 hasta la N. O sea que U sub 1, U sub 1, U sub 2 hasta U sub N, que esta es una matriz, pues de N por N, perdón de N por N. Ahora, ¿cuál es la diferencia con U? La U está de aquí. Bueno, recordemos que esta U es una matriz, no se llama ortogonal, y pues la matriz ortogonal debe de ser cuadrada. Y si M es mayor o igual que N, entonces, esta U era de N por N. Entonces aquí nos estamos quitando los vectores que van después del enésimo. Estamos en la matriz original, quitamos lo que están antes de aquí. Y pues con la matriz sigma 1, la consecuencia de hacer eso es que va a ser la matriz sigma también, pero va a ser desde 1 hasta N en filas y de 1 hasta N en columnas. O sea que solamente tomamos el primer, el primer, la primera submatriz de N por N que está en la parte esquina superior izquierda. O sea, como la matriz sigma era una matriz diagonal, esto no es otra cosa que acortar la matriz hasta sigma N. Y esto ponerlo como una matriz de N por N. Ahora recuerde que la diferencia con la descomposición original. Es que sigma. Originalmente es una matriz de. M por N. Y ahora es de M por M. O sea que a esta matriz lo que estoy haciendo es quitándole las últimas filas que están llenas de ceros. Porque al final de cuentas la matriz sigma se iba a ver algo así. Iba a ver algunos elementos aquí. Iba a llegar a un punto en el cual pues después no iba a haber nada. Toda esta parte de aquí iba a ir llena de ceros. Entonces lo que hace la SBD reducida es quitar esas filas de ceros que no nos interesan para nada. Y pues esas filas de ceros iban a ir multiplicadas con los elementos que van después del UN en la matriz suboriginal. Así que esos tampoco me importan porque no van a estar multiplicados por nada. Y pues la matriz B se queda tal cual. Una matriz de N por N. Y ya está. Y eso es todo. Esa es la SBD reducida. Es simplemente quitar estas filas de ceros que no aportan en nada. Y quitar los vectores de U que se estaban multiplicando con esas filas de ceros. ¿Ok? Entonces, bueno. Esa es la SBD reducida. Y el último comentario que vamos a hacer en esta clase es. ¿Cómo cambia toda esta teoría de descomposición en valores singulares, matrices ortogonales? Entonces, si en lugar de tener entradas reales, que ha sido lo que hemos trabajado todo este tiempo. Trabajáramos con matrices con entradas complejas. Realmente, todo se sostiene. Pero hay una ligera modificación que hacer. Entonces, vamos a revisar aquí caso complejo. En primer lugar, hay que adaptar la noción de ortogonalidad. En el caso complejo, no tenemos matrices ortogonales. Entonces, para el caso complejo, una matriz U de entradas complejas de N por N es unitaria. Si U por U transpuesta conjugada es igual a la identidad. Donde, por si no lo habíamos visto, U transpuesta conjugada, que también se suele escribir así como U asterisco aquí, en lugar de esta H. Es simplemente la matriz conjugada. Y luego la transpuesta. Por eso se llama U transpuesta conjugada. Porque la conjugada y la transpuesta. El orden en el que se haga, si primero conjugado, si luego transpongo, eso no importa. Pero, el resultado de hacer las dos operaciones es transpuesto conjugado. El libro lo coloca como una H. Personalmente, yo lo he utilizado como un asterisco, pero hay múltiples notaciones. Hay otro también que es como un dagger. Perdón, es algo así. Y, pues, hay múltiples notaciones para la transpuesta conjugada. Lo que no cambia es lo que significa. A ver. Esto. Entonces, en todos los teoremas de arriba, para el caso complejo, lo que hay que reemplazar son las transpuestas por transpuestas conjugadas y las matrices ortogonales por unitarias. Eso es lo que hay que cambiar en los resultados anteriores. Sucede que, si eso es lo único que hay que cambiar para las matrices, para las normas matriciales que tenemos, también hay invarianza ya no ortogonal, sino unitaria. Es invarianza unitaria, tanto en la norma, pero esa sería en la norma 2 y en la norma de Frobenius, igual que la invarianza ortogonal. Ahora, la SVD, la descomposición de valores singulares para el caso complejo, sería el siguiente. Si A es una matriz de entradas complejas de M por N, entonces existen matrices unitarias U y B. U en N, U de N por N y B de N por N, perdón, pero es que son complejas. Tal es que U transpuesto conjugado por A por B, resulta ser igual a sigma. Donde sigma es simplemente la matriz diagonal que ya conocemos. Esta, cuidado, es una matriz de entradas reales de M por N. Y PSI, como siempre, es el mínimo entre M y N. Y otro detalle más, yo les dije exactamente lo que cambiaba. Y aquí tenemos esto que se mantiene de la SVD, que ya conocíamos. O sea que, aunque la matriz sea compleja, los valores singulares van a ser reales, reales no negativos. Los EIGEN valores, que son distintos, esos sí podrían ser complejos. Ahí no les voy a decir que no, pero los valores singulares son reales. Y por eso es que normalmente se prefiere trabajar con valores singulares que con EIGEN valores. Porque los valores singulares siempre son reales, los EIGEN valores pueden ser complejos aún para matrices con entradas reales. Entonces, por eso se prefiere trabajar con valores singulares. ¿Ok? Y pues es prácticamente eso lo que cambia. Entonces, esto termina la sección 2.4. Y una pequeña modificación al plan inicial para la prueba de este fin de semana. Es que no vamos a incluir las secciones del capítulo 3. O sea que en la tarea, las secciones 3.1 y 3.2, ya no van a ir incluidas en esta segunda prueba, sino que iban a ser para la tercera. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, dicho eso, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Lick, pregunta. ¿Cuáles fueron las escenas que dijo que no iba a venir en la prueba? Las del capítulo 3. Ok. 3.1 y 3.2. Listo. Entonces, la prueba sería todo el capítulo 2. Casi todo, porque la última sección, la 2.7, no la vamos a incluir. Pero sí, únicamente estaría contenido en el capítulo 2. Creo que la 2.6 tampoco. Ya voy a revisar. Pero sí, 2.7 estoy seguro que no. 2.6 me parece, pero creo que, pero, si no se las incluí en la lista de ejercicios de tareas, significa que no. Bien, entonces, creo que no vamos a quedar por aquí. Vamos a ir trabajando mañana en la sección 2.5. Y pues, por lo demás, que tengan feliz tarde. Listo, gracias. Listo, vemos. Listo. 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 Listo.